¿Qué es la investigación sobre los orígenes del indianismo-catarismo? El MIP ha sido una de las proyecciones, la más importante, quizá histórica, de la corriente indianista. Sin embargo, solamente creemos que lo puede entender si lo ligamos a la insurgencia indianista y si lo ligamos incluso más atrás. Ahora, en sus orígenes el indianismo surgió con una simpatía bastante fuerte hacia lo que eran los movimientos de izquierda. Lentamente eso se fue separando hasta llegar casi a un antagonismo. Quisiera que nos puedas comentar algo de los orígenes, de cómo conociste a Felipe Quispe, de cómo percibiste esta relación, cómo tuviste conocimiento con otros personajes históricos como Guagana, etc. A ver, si lo puedes, si podemos escribirlo en ese contexto. Mira, Pedro, yo a Algilata Felipe lo conozco a mediados del año 84, 1984. Y lo conozco justamente porque yo tenía una amistad inicialmente con Juan Rodríguez Guagama, ya diputado electo por la Unidad Democrática Popular, por el movimiento MPLN, Movimiento Popular de Liberación Nacional. Juan Rodríguez Guagama fue elegido diputado desde la cárcel de Santa Cruz por el aspecto este, el problema que tuvo con la recuperación de la Toyota. Entonces, cuando yo lo voy a visitar con otros dos compañeros en esa época, ha debido ser mayo-junio del 84, Juan me lo presenta a Felipe Quispe. Fue ahí que en el año 84, ya casi 30 años o más, que entablamos una amistad con Felipe. Fue a partir de esos momentos que tuvimos cierta relación con Felipe. Yo pienso que Felipe fue el referente, es el referente hasta el año 2003, 2005, el más claro líder indígena que ha podido tener el país. Fines del siglo XX, el cerco a la paz, noviembre del 2000, y el 2003 como ejecutivo de la CESU se ve cuando da la orden de ser cargo a Arisata cuando ingresa el entonces ministro del Interior de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 2005 ya me vinculo mucho más con Felipe, a través de la Central Obrera Boliviana, con Jaime Solares, que era el secretario ejecutivo, y más o menos en el mes de junio, julio del 2005, Felipe me invita a ser candidato a gobernador por el movimiento indígena Pachacuti. Eso en función de la amistad que habíamos hecho desde el año 1984, o sea, bastantes años antes. Ahí lo entiendo y lo comprendo mucho más a Felipe, y lo llego a conocer en aspectos mucho más íntimos con Felipe. Pero habría que recordar algo más, y esto estuvimos contigo, cuando Felipe personalmente a mí me honra, y creo que a vos, para hacer el comentario del libro de la tercera edición, creo, de Tupac Catari vive y vuelve, carajo, en el Hotel Torino, donde tuve la oportunidad de hacer el comentario juntamente contigo, y otra compañera periodista, que no recuerdo en este momento el nombre. En el año 1992, Julio Mantilla, el alcalde de entonces, le escribe un libro a Felipe, le dedica en realidad a Felipe, en homenaje a uno de los procesos más importantes que hizo Felipe, y titula ese libro Ajayun Urupal, y que fue presentado en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. A Felipe después ya lo empezamos a vincularnos más cuando él era diputado, y allá trabajamos algunas ideas con Felipe, pero posteriormente ya nos diluimos, yo tomé el camino de la docencia, y después, como te digo, volvimos a encontrar con Felipe ya el año 2005, para cuando me invita a ser candidato, y bueno, tuvimos una interesante experiencia con Felipe, porque tuvimos la oportunidad de viajar. Felipe era el ejecutivo de la CSU-CB, había el compañero Mendo, que lo mataron en los yungas, él era el candidato a diputado, y yo era candidato a gobernador en el 2005, y estaba también el compañero Lucio Marca, que también ha muerto, él era concejal por Quime, en la alcaldía de Quime. Bueno, así se suscitaron los acontecimientos, y fuimos teniendo una relación más interesante con Felipe. Posteriormente, meses después, Felipe presentó el libro Mi Captura, en el Hotel Torino, donde también, junto contigo, Pedro Portugal, tuvimos la oportunidad de realizar el comentario, y fue el periódico Pucara quien hizo el patrocinio, tanto de Tupac Catari Vive y Vuelve, como del testimonio documental que presentó Felipe Mi Captura. Con Felipe conocimos, yo llegué a conocer a bastante gente que caminaban con él, y bueno, yo creo que Felipe hay algo que lo caracterizó siempre, fue su carácter, un carácter fuerte, un carácter bastante imponente, y además sus rasgos de líder. Felipe siempre ha tenido rasgos de liderazgo, yo pienso que su última presentación del libro, donde todavía estuvimos la caída de Goni, en el Hotel Torino, en el mes de octubre del año pasado, el 2003, eso marca y relata a Felipe su testimonio de todos los acontecimientos que han ocurrido que han ocurrido en el 2003, porque él estaba ejerciendo el cargo de secretario ejecutivo de la SESU-CB. Un pasaje que también recuerdo con Felipe fue el año 98, septiembre, octubre, noviembre. En el año 98, Felipe se postula para el cargo de secretario ejecutivo de la SESU-CB, y fue elegido al amanecer del 14 de noviembre, si no me recuerdo mal, del 98, en el congreso que se realizó la SESU-CB. Él salió entre la postulación de Román Loaiza y Alejo Belis. La presencia de Felipe fue la que salió como una alternativa el año 98. Yo le escribí en el periódico La Prensa, tengo el documento y te lo voy a hacer llegar, yo titulé Se abre un camino de esperanza cuando Felipe Quispe, el año 98, en noviembre, fue elegido en el Coliseo Cerrado como secretario ejecutivo. A la semana le publiqué el artículo Se abre un camino de esperanza y fue ahí cuando tocamos algunos temas con Felipe y yo le le reconozco a Felipe cuando él lo interpeló a Váncer en esa época y le dijo tenemos que hablar de presidente a presidente. Estos son algunos acontecimientos que recuerdo y que se me vienen a la memoria Pedro y creo que vale la pena todavía continuar por ese sendero y creo que Felipe ya ha cumplido 72 años este 21 de agosto está todavía con bastante chama con bastante camasa y creo que se podría hablar y se podrían ver todavía qué es lo que queda para estos próximos 20 o 30 años pero creo que en una perspectiva de futuro de los próximos 30 o 50 años por la edad creo que a mi modo de ver y lo digo así con claridad guardando siempre un aprecio y un respeto por el liderazgo de Felipe Quispe Huanca es Ayer Ayer tiene una una posición bastante clara es un joven de 38 o 40 años y creo que todavía su perspectiva política y su posicionamiento se tendrá que ver en los próximos 10 o 15 años y bueno otra anécdota que tengo es cuando se realizó el congreso del movimiento indígena Pachacuti que tengo también las fotos te las voy a mandar que realizamos en el Cine México me acuerdo que allá el que dirigió el presidio fue este compañero que radica en Buenos Aires Ayala no sé cuál es su nombre Ayala él tomó el presidio pero también allá se hizo una interpelación bastante fuerte por ejemplo al cargo de la rendición de cuentas que no había hecho Tomás Quispe que era el representante del movimiento indígena Pachacuti a la corte nacional electoral otra persona que participó en la refundación del movimiento indígena Pachacuti fue el compañero Rufo Calle y a otra persona que yo también logré conocer no sé si será verdad que ahora está en las líneas del MAS el compañero Fernando Surco a quien le decían el verdadero mágico Fernando Surco ya es una persona mucho mayor que Felipe con él compartimos también algún intercambio de ideas en la CSU se ve en bastantes reuniones eso te podría decir querido Pedro de la amistad con el líder indígena Felipe Quispe Huanca que se ha